El tiempo pasará, que pase mañana solo durará Algunas personas se irán, que duele aceptarlo, algún día lo verás Estoy contenta de que a veces fallo y eso lo acepto Pero luego recuerdo que nadie es perfecto Y que la vida solo es cosa de un momento Porque así es esto, no me retracto Si me encuentran en el acto que voy a quedarme solo Como cuando tenía cuatro, siempre de un lado pa'l otro No sabía dónde era mi hogar, pero siempre me recibían cuando quisiera llegar Luego empecé con los vicios, me pusieron mal la cara Luego me apegué a la música y hubo un par de alas Que estoy volando muy lejos Hay donde nadie se haga viejo Hasta que me hablen los espejos Mucho más allá de lo complejo Solo de mis abuelos escucho los consejos O porque creen que sabe el diablo Muchos escuchan, pocos saben de lo que les hablo Inhalo y exhalo, trato de olvidar los problemas Que muy por dentro me queman No sé qué hay en mitad tema, voy a escapar quizás Porque el tiempo se va El viento me guiará, yo no sé el destino a dónde me llevará Y lo que hoy no fue tal vez mañana será Que al final de todo nada me quedará El viento me guiará, yo no sé el destino a dónde me llevará Y lo que hoy no fue tal vez mañana será Que al final de todo nada me quedará Yo ya no cuento cumpleaños, en cualquier rato nos vamos Aquí estamos y no estamos, gozamos y disfrutamos Nos reímos de lo malo, lo aprendí de bien chaval Uno sumes en el cuarto gritando que ya estoy harto Ando bien cabizbajo pero no se nota tanto Casi siempre ando volando aunque no voy pa' ningún lado Yo sigo buscando algo y créeme que no es nada malo Y es esa tranquilidad que me da si ando bien fumado Quiero volver el tiempo pero es demasiado tarde Lo perdido que se vaya, total llega algo más tarde Pero espero que me alcance porque lo miro bien lento Voy con una dirección pa' donde va corriendo el viento El viento me guiará, yo no sé el destino a dónde me llevará Y lo que hoy no fue tal vez mañana será Que al final de todo nada me quedará El viento me guiará, yo no sé el destino a dónde me llevará Y lo que hoy no fue tal vez mañana será Que al final de todo nada me quedará Nomás un puño de tierra ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.